¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo seguís? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que hoy es un día un poco de celebración, ¿no? Un poco... ya podemos salir un poquito más a la calle, ya podemos hacer un poco de deporte. Las personas mayores, sobre todo, ya que pueden salir un poquito con mayores garantías también. Por favor, respetar horarios, ¿eh? Que es importante. Que al final tenemos que respetar a esas personas mayores que necesitan salir sí o sí. Y que al final son las que más han sufrido esta crisis, ¿no? O los que probablemente más les ha afectado, ¿no? Al final son amigos los que han caído o familiares, ¿no? Muy cercanos. Y bueno, y sin duda hoy es un día de que ya, desde luego, ya lo han pasado muy muy mal. Así que vamos a dejar, ¿no? Que salgan un poquito más y por lo menos vamos a celebrarlo, ¿no? Y vamos a celebrarlo con ellos. ¿Qué por qué no? Es importante también que ellos se sientan apoyados, ¿no? Bueno, hoy os traigo precisamente un vino de esos, ¿no? Un vino de esos de celebración, ¿no? Que a mí por lo menos me lo parece. Es uno de esos vinos que a veces me cuesta describir, ¿no? Porque son vinos tan deliciosos, tan maravillosos, ¿no? Casi excelsos. Que bueno, que a veces es un poco... Es como de estos vinos que te acercas pero con un poquito de respeto, ¿no? Y es un poco lo que a veces me ocurren con estos vinos. Bueno, es un vino del Priorat. Hoy os traigo un vino dulce. Se llama Dolce de Lovac. Dulce de Lovac. En este caso es un vino que, como os digo, que es del Priorat. El Priorat es una región que se encuentra en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Y bueno, es una zona que hace unos años se puso muy de moda. Pero también porque hubo gente capaz de poner esa zona en valor, ¿no? Lo cual fue maravilloso. Bueno, os cuento un poco por encima la historia. Aunque estoy convencido que muchísimos de vosotros ya os la sabéis. Pero bueno, os lo cuento por encima. Resulta que, bueno, durante los años... En realidad esto empieza en los años 70, a finales de los años 70. Es cuando hay como un comienzo de empezar a replantar viñedo en la región del Priorat. El Priorat que se conoce como tal porque había por el Prior de Escaladei, ¿no? Que durante el siglo XII se implantó allí. Pues bueno, esta región que, como os digo, en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, empieza a haber una labor de replantado. Y durante los años finales de los 80, 90, un grupo de jóvenes quieren poner en valor, ¿no? Hay gente que los denomina los cinco magníficos del Priorat, ¿no? Que fueron Álvaro Palacios, Daphne Glorian, Carlas Pastrana con su mujer Mariona Jarque, que es el vino que os traigo hoy, Josep Lluís Pérez y René Barbier, ¿no? Y fueron estas cinco personas las que dijeron, bueno, vamos, nosotros tenemos una tierra que es única, tenemos unos vinos únicos, la viña son increíbles, el lugar es fantástico. Entonces, realmente, ya no es que lo hagamos y que sea bueno, no es que realmente tenemos que ponerlo en valor. Y se ponen de acuerdo para decir, bueno, vamos a hacer las cosas que sabemos hacerlas bien y que las estamos haciendo bien, pero aparte lo vamos a poner en valor. ¿Qué significa esto? No vamos a poner precios económicos, vamos a poner precios que realmente representen la labor, el esfuerzo y todo lo que ocurre detrás y toda la labor esa que hay detrás, ¿no? Y bueno, y realmente lo consiguen, ¿no? Son producciones relativamente pequeñas, precios que son más elevados del habitual. Pensad a lo mejor que, bueno, actualmente creo que el último estudio que vi eran que el precio medio aproximadamente por botella que se estaban vendiendo, pues si en el Priorat, hablo de memoria y no me hagáis mucho caso, pero si en el Priorat se estaba vendiendo el precio medio por botella estaba entre 13 y 16 euros, la siguiente denominación de origen era Rioja y estaba vendiendo el precio medio de sus botellas en torno a los 4 euros, ¿vale? Es decir, fijaos el salto tan grande que hay en cuanto a precios, pero realmente es porque aquí hay mucha calidad. ¿Quiere decir que haya más calidad aquí que en otro lugar? No, yo no estoy diciendo esto, pero sí que estoy diciendo que las cosas, los trabajos llevan su esfuerzo, ¿no? Y hay lugares donde hay un esfuerzo muy grande, ¿no? En muchos otros, ¿eh? No solamente en el Priorat. Y bueno, y creo que es interesante, ¿no? Que los vinos que tienen un precio alto realmente lo tengan, porque creo que así debe ser, ¿eh? Seguro que hay mucha gente que ahora está pensando otra cosa, ¿eh? Bueno, echarme los perros si queréis. Pero hay ciertos momentos que yo creo que en ocasiones sí que debe ser así, porque hay un trabajo increíble detrás, ¿vale? Os hablo un poco del vino. Bueno, como os digo, esto es un proyecto de Mariona Jarque, que es la esposa de Carlas Pastrana, y entre los dos es cuando ellos empiezan con esa labor de replantado, ¿no? Bueno, actualmente tienen cuatro marcas de vino. Tienen su Clos de Lovac, que es como su vino insignia. Tiene su Dolce de Lovac, que sería, pues bueno, su vino dulce. Luego tienen otras dos marcas más. Uno, Miserere, que es otro vino paralelo a ese Clos de Lovac. No es un vino inferior, sino un vino paralelo. Y un Blanco Kirie. Los cuatro vinos son increíbles. Y todos sus esfuerzos se dedican a que esos cuatro vinos sigan siendo increíbles. Y realmente yo creo que lo consiguen. Más cosas de este vino. Bueno, digamos que hay como dos métodos a la hora de elaborar vinos dulces. Por un lado llamamos a lo que llamamos vino dulce natural. Y por otro lado, vino naturalmente dulce. Se parecen, pero no son exactamente iguales. ¿Vale? Vino dulce natural también les llamamos mistelas. ¿Vale? ¿Qué es un vino dulce natural? Es un vino en el cual, cuando el vino está fermentando, al inicio de fermentar, lo que ocurre es que se le añade alcohol, más alcohol. Y de esta manera se eleva el grado alcohólico del vino. Y lo que creamos es un ambiente hostil para las levaduras que lo están fermentando. Y de esta manera se para la fermentación. Como se ha parado la fermentación, tenemos el azúcar del mosto de la uva. Lo tenemos. Así es como se hacen las mistelas y los vinos dulces naturales. Que como os digo, se elaboran igual. Bueno, es lo mismo. Y luego tenemos los vinos que se llaman naturalmente dulces. Esto significa que aquí lo que hay es una sobremaduración de la uva. Normalmente esa sobremaduración puede ocurrir o bien en el propio viñedo, o bien se pueden recoger y secar después. ¿Vale? Puede ser de ambas maneras. Y lo que ocurre es que hay mayor concentración de azúcares en la propia uva. ¿Vale? Y luego cuando ese vino se fermenta, como esa uva tiene mucho, mucho, mucho azúcar, lo que ocurre es que cuando el vino está fermentando, llega un momento que llega a tal nivel de alcohol por sí solo que esas levaduras ya no pueden vivir en ese ambiente hostil. Entonces se mueren por sí solas. Y sin embargo se han muerto sin haber conseguido transformar todo el azúcar en alcohol. Por lo tanto se convierte en un vino que tiene azúcar. A mí me gustan mucho los vinos naturalmente dulces como este, porque son vinos que no tienen excesivo azúcar. Muchas veces son vinos que, como os digo, si hay una sobremaduración, pero no son vinos excesivamente dulces. Aunque hay muchos casos, porque hay de muchos tipos. Pero bueno, otra cosa que me gusta mucho de este vino es que se recupera los métodos de hacer vinos dulces, tintos, en este caso con la uva garnacha, que es una de las variedades que normalmente más le cuesta madurar, que más tarde se recoge una de ellas. Y bueno, generalmente es una de esas variedades que más grado alcohólico llegan a tener. Entonces, bueno, son vinos que no hay muchos en el mercado, pero no hay muchos porque tampoco hay mucha demanda en el mercado de ese tipo de vinos. Y de hecho, bueno, en este caso se producen seis barricas. Seis barricas de 300 litros, pues es lo que sacan. Son vinos que tienen muchísima vida. Fijaos, esto es un vino del año 2004. Y como os digo, es un vino que aguanta estupendamente bien. Todavía mantiene mucho color. A nivel organoléptico es increíble, porque mantiene ese toque de fruta ligeramente sobremadurada y golosa, como esa fruta un poco en compota, pero de una forma totalmente deliciosa. En la boca lo bueno que tiene es que no es muy muy dulce, que es súper profundo, tiene un carácter tremendamente intenso, pero al mismo tiempo es muy elegante. Entonces, claro, representa fenomenal a la zona de lo que viene y como os digo, se convierte en un vino que para mi gusto es maravilloso. Así que nada, hoy quería brindar con todos con un vino que es increíble y que no hay más como esto en el mercado debido a su baja demanda. Pero bueno, que los hay y que son, como os digo, fantásticos. Nada, que vaya todo muy bien, que sigáis muy bien. Mucha salud, paz y hasta otro día.